hola gente qué tal cómo están todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy este tenemos un invitado especial su nombre es irving muñoz es un amigo de la infancia pero hoy va a morir mi estimado irving muñoz como esta esta tía es esta tía pues bueno el día de hoy tal vez en el vídeo pasado no sé si se acuerdan vieron un reto que le llamamos el reto del sí o no el sí o no y aquí mi estimado y buen amigo respondió desde que iba a ser la mamá pero no no resulta que el muchacho dijo que sí y bueno ese reto básicamente este no sería un reto si no tenemos un castigo verdad entonces nuestro castigo para requerir la asistencia de nuestro buen y queridísimo amigo el tequila que está evidentemente tenemos ya el bonito previamente cortado porque sabemos que nuestro amigo va a morir vamos a explicar la mecánica les vamos a explicar la mecánica que consiste básicamente en como su nombre lo dice sí o no no vamos a decir la palabra sí o no vamos a decir la palabra no y cómo vamos a comenzar vamos a decir una historia que ambos vamos a recordar que ambos vamos a recordar obviamente este no se puede decir si no se puede decir no la señal va a ser un aplauso que voy a dar y con eso a partir del aplauso entonces ya vamos a poder estar a recordar o decir o hacer o todo eso comenzamos perfecto ok y empezamos recuerda la primera pero creo que fue el fin de año el muchacho no se dio cuenta que yo dije que es la palabra y aquí también me dijiste es que es suficiente vamos a hacer el desafío como les dije esta botella está cerrada y ya escucharon se abrió huele pero ya no estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso así como ve ya este desconozco lo que debo de hacer vamos a colocar un limoncito es una locura es una locura y como barman se muere de hambre que horror que horror aclaro como buen borracho primero dos cervezas luego te tomas el tequila y una cerveza más para complementar todo y si jugamos otra cosa y si jugamos otra cosa continué 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 falte el mío falte el mío adelante adelante que tengo miedo vamos a platicar mejor salud 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 va para dentro si me tomo diez más ya no aparezco en el video nos vemos en la próxima por el mio ahhh dale ahhh exagerado uuuu tan potente esa madres sin embargo fueron dos veces tu, dos veces yo tal vez bueno perdió fuera quien sabe cuantos hay en este momento y vamos a dejarlo asi 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 serian dos tuyos, tres mio porque la cuenta ya la perdimos matematicamente estas correcto jajaja jajaja otro mas, otro mas, y otro mas los que tu quieras amigo señor primero por favor le sirvo matese solo y me falta, y me falta otro y lo mas curioso es que historia negativo hemos iniciado jajaja salud 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 mi amigo me tiembla la mano me tiembla la mano de los nerviosos que estoy parecía fácil eh bueno salud 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 y quería que viniera imagínense tarloseta para ustedes ah muy buen tequila falta uno continúe mas otro mas otro mas potencia por favor por favor por favor por favor estoy nervioso estoy nervioso asi como me ven hay una forma de que lo colocas aquí en la mano y luego colocas el a poco jajaja 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 no cuenta no lo vimos nadie lo vio no vale estos videos de verdad que son mala idea negativo lo hagan en su casa para mantener tu policía negativo negativo afirmativo jajaja jajaja aclaro aclaro que miren no se tomo todo el tequila eh lo aclaro veanlo que 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 te gusto limpio limpio le gusto el tequila claro potente 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 si refiero a tu tequila por el momento negativo jajaja jajaja continuamos continuamos mi estimado perdí una vez me toca apagar por favor ya ya jajaja jajaja está bien pan dos riquísimo poco frío estaría mejor segundo porque he perdido briso tengo la tengo la mente ahorita dispersa ya lo que digo lo que no digo vaya ya ideas sobran vienen van interesante como les día remobinemos remobinemos creo que será el 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 último trago y de ahí empezamos a relatar la historia no faltan dos ajajaja un fuerte aplauso un fuerte aplauso este si me pegó ajajaja ay muchachos adelante pero ponle un poquito de salchita o los hijos usted está bien así aquí estoy bien muy bien muy bien aclaro niños no lo hagan en casa háganlo afuera en efecto en efecto solamente para los mayores de edad los menores de edad de cambien el vídeo ya por favor eso debía haberlo dicho al principio ya lo dije con mi queso con mi queso vamos a platicar de otra cosa falta de este otro me encanta la cochinita aunque tenga tierra aunque tenga ave para la tos adelante 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 vamos a detenernos un momento vamos a detenernos un momento porque esto ya se está saliendo del control que ya esté negativo sabemos cuántas shots es más difícil es más difícil el rey habló el más difícil de lo que cree está bueno está bueno muy bien estoy subiendo soy bien gay soy bien gay la verdad es que negativo como tequila y nos empatamos aclaró que afirmó con señas te vale también que ahorita lo está haciendo no crea lo que que lo claramente claramente fue hay que decirlo ok y esto con este listro de unas botanitas querían bien juntas por favor agarremos otro limón la idea la idea era contar para contar una historia pero aún no hemos contado la historia y listo y lo que nos falta está 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 brutal está brutal te acuerdas cuando queríamos ir a colombia era mazatlán era mazatlán exacto era mazatlán exacto negativo colombia que bueno que se acordó ehhh cual era la historia está a punto de caer el muchacho a punto de caer en efecto yo me pregunto ¿tendrá sentido esto? ¿tendrá sentido esto? por supuesto que tiene sentido es que es que mira como como quien sabe cuantos shots lleva este muchacho y cuantos shots llevo yo estoy seguro de que el lleva mas que yo no se puede meter con un borracho parece tenis esto ¿verdad? ese tenis parece tenis ya la historia ya mira la pinche historia esa es pura 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 succionada esto es guerra yo no entiendo ¿te acuerdas? que ruido mira esto mira esto aquí hay otra cosa otro estomago esta fuertisimo mi amigo ya esta mal ya esta mal ya esta mal todavía no me falta mucho señores primero borracho y luego muerto ¿te acuerdas cuando echábamos las palomitas al agua? me acuerdo bien cuando las echábamos al agua de hecho me parece me parece que que tu traías muchas estas en lo correcto pero quien me saco a tomar no me acuerdo jajajajajajaja aclaro que ya estoy pedo porque iba a abrir la botella se está en ambiente estaba en knock out el muchacho se va recuperando hay que vencerlo abatirlo duro duro Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta tu ciudad Bueno, sí, yo creo que el Carmen es este Es que es muy difícil Es que es muy difícil Créanme Es muy difícil aguantarse el decir positivo o negativo Es muy difícil, es muy difícil Tú dices, hoy sí, hoy sí No lo hagan ¿Ya estás viendo? Por favor, cierranme ¿Te gustó el juego? Espérate, güey No queda más Voy a esperarlo, voy a esperarlo Para que sea al unísimo Una, dos Madre ¿Cómo está bueno esto? Vamos a terminar esto aquí Creo que ha resultado el ganador negativo Puedo continuar, bueno, ya terminamos Pero no puedo continuar más Ya es demasiado aquí, mi estimado me ganó Debo de entender que mi estimado tiene una maestría ¿Usted tiene una maestría en esto? Bueno, de hecho, para lo que queda O sea, un shotcito ya Acábeselo, ¿no? Es el ron de la victoria Salud, bravo Muy bien, excelente Felicidades Muy bien, mi estimado No vuelvo a estas fiestas Ah, perdón, al video Nos vemos Y bueno gente Este ha sido el video de la semana Espero que les haya gustado mucho Suscribanse Denle like Compartir Y un gran aplauso Para mi estimado amigo A mi estimado amigo Que vino aquí A esta reunión Y bueno, nos vemos En otra edición más De opiniones y más ¿Me estimado algo ¿Qué tenga que decir usted? Simplemente que den ideas Para seguir haciendo Cualquier reto que tengan en mente Y con gusto lo hacemos En la madre Ya está Dale Un fuerte abrazo Y chacado Y chacado Bye Bye